Muchos han querido eliminar a Cristo de nuestro pensar, la idolatría de la lógica humana, la idolatría del intelecto humano. El intelecto es un don de Dios, pero que debe ser iluminado por la fe y por la palabra de Dios para que ese intelecto alcance su plenitud, pero en la verdad. ¡Gracias!